Transforma tu historia No importa donde estés, en la UMPA podés elegir Escuela, Educación Profesorado en Ciencias de la Educación Profesorado para la Educación Primaria Profesorado para la Educación Inicial Animate a cumplir tu sueño Las puertas de la universidad están abiertas para vos Inscripciones abiertas del 6 al 10 de agosto de 2018 UMPA, la universidad pública y gratuita en Santa Cruz Profesorado en Ciencias de la Educación